La semana pasaron muchas cosas y aquí vamos a darte un poquito de contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este domingo un compromiso con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para la construcción de un acueducto que llevará más de 5.000 litros de agua por segundo desde la presa del Cuchillo II a Monterrey, así como otras acciones para abastecer de líquido a la entidad. Esta obra requerirá de una inversión de 10.000 millones de pesos que serán aportados la mitad por la Federación y la mitad por el Estado de Nuevo León. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, habló en la conferencia mañanera sobre el cártel inmobiliario, presuntamente encabezado por funcionarios del Partido Acción Nacional en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. El funcionario detalló que los actos de corrupción que cometían van desde establecer un sistema de intercambio de favores por medio de condiciones ilegales para constructoras e inmobiliarias, empresas fachada, otorgamiento y gestión de autorizaciones, hasta extorsiones a empresarios dentro de la misma demarcación. Continúan las labores de rescate tras el derrumbe de una mina en Coahuila. Autoridades informaron que se incrementó el nivel del agua en los pozos donde se realizan las labores de rescate, lo que en consecuencia ha retardado el acceso al área colapsada. Los familiares de las víctimas dicen que los esfuerzos son insuficientes y han exigido la intervención de personas expertas en compañías mineras, así como de organizaciones internacionales. Un total de 42 países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y los miembros de la Unión Europea, emitieron una declaración este domingo que exige la retirada inmediata de las tropas rusas que ocupan la central nuclear de Saporizhia en Ucrania. La planta nuclear, la más grande del mundo, se encuentra bajo dominio ruso desde marzo de este año y volvió a estar bajo fuego en los últimos días.